Hola amigos, hola amigas, espero que te encuentres bien Seguimos con esta serie que se llama Construcción de escalas, teoría musical En el video anterior ya habíamos visto como se formaba la escala de La Mayor Y vemos que la escala de La Mayor lleva por armadura Fa, Do y Sol sostenidos Y bueno, aquí está la estructura de las escalas mayores Que son tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono Entonces vamos a ver que escala se deriva de La Mayor Como habíamos dicho, lo dividimos primero en 4 tetracordes 1, 2, 3, 4, 4 notas 1, 2, 3, 4 4 notas, primer tetracorde, segundo tetracorde Vamos a tomar el segundo Que sería la nota de Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La Entonces lo pasamos en un pentagrama nuevo Decíamos que eran las notas de Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La Realmente no importa si lo pongo acá arriba En este caso pues yo creo que lo más ideal sería ponerlos acá abajo Entonces decimos que tenemos Mi, Fa sostenido porque ya lo tenemos acá Sol sostenido, ya está escrito acá Y La, Ya tenemos nuestro segundo tetracorde Ahora lo que nos queda solamente es a completar la escala Si, Do sostenido, Re y Mi De Mi a Mi Ok, y lo único que nos queda es comprobarlo con la estructura de las escalas mayores Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono De Mi a Fa sostenido hay un tono De Fa sostenido a Sol sostenido nuevamente hay un tono De Sol sostenido a La hay medio tono De La a Si, un tono De Si a Do sostenido hay un tono De Do sostenido a Re hay medio tono Pero se debe de cumplir un tono Entonces se le pone un sostenido Ahora sí, de Do sostenido a Re sostenido Un tono Y de Re sostenido a Mi hay medio tono Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono Tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono Y decimos que esta es la escala de Ah, perdón, antes de eso Este, este Re sostenido que nos salió Solamente lo pasamos a la armadura de acá Solamente se recorre y ahora sí Decimos que es la escala de Mi Mi mayor Mi mayor lleva Fa, Do, Sol y Re sostenido Ok, nos vemos a la próxima Chao No, 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 no